¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo. Si ustedes ya están suscritos pero no han activado la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que si YouTube les avise cada que publicamos un nuevo video. Pero seguramente se les hará extraño que estemos en la calle y es que vamos para un lugar que se llama Golden Spa. Me van a aplicar huyitas, vamos a ver qué onda, cómo dan el servicio, cuánto cuesta, qué otros servicios ofrecen y muchas, muchas cositas. Ahorita ya estamos muy cerca. Este lugar está en Calle Carpio que está muy, muy cerca de lo que es Insurgentes a la altura de Forum Buenavista. Pero pues bueno, ahorita nosotros nunca habíamos ido a este lugar, va a ser la primera ocasión. A mí la verdad es que no me gusta mucho la onda de que me apliquen uñas, yo prefiero mis uñitas naturales. Pero pues no, no es tan tan malo probar a ver qué onda, qué tal me funcionan, qué tal me acomodo yo. Y pues ahorita les sigo contando sobre el lugar, les vamos a dar un recorrido también para que ustedes lo conozcan. Y como les comento, pues vamos a contarles también qué otros servicios ofrecen. Y disculpen por el ruido, pero pues ya, se dieron cuenta que estamos en la calle. Y pues ahora sí, vámonos. Ya llegamos al lugar, está justamente en una esquina, la calle se llama Calle del Carpio, el número es el 132, el local es el B. Ahorita vamos a investigar cómo se llama la otra esquina de la calle para que ustedes tengan mayor referencia. La esquina de la calle para que ustedes ubiquen, se llama Sexta Calle del Naranjo y justo al lado está una churrería Porfirio. Ahorita el virus les va a dar un recorrido así como que por todo el lugar para que ustedes lo vayan viendo, lo conozcan, tanto por fuera como por dentro. Chequen los productos, los servicios y cómo está pues decorado, qué tal la limpieza y todo ese tipo de detallitos. Así que ahora sí, vamos a entrar. Pues ya vamos a comenzar, yo ya leí el diseño, ya lo había mandado para que previamente me dijeran si se podía hacer o no. Es este, ahorita ustedes van viendo un poquito del proceso, les voy a ir contando un poquito. Ya les había contado que pues yo no soy así como que mucho de ponerme de muñeca, pero pues ahorita vamos a ver qué onda. Sí, estoy un poquito nerviosa porque la verdad es que sí, yo soy muy quisquillosa en eso de que a veces me duelen, como que siento mucho de dolor, pero pues ahorita les voy contando qué onda en el proceso. Pues ya estamos comenzando, me dicen que ahorita me están haciendo un manicure ruso, ahorita me está atendiendo Nara y ella nos va a ir contando un poquito de todos los servicios, su horario, más o menos algunos de los costos. Y pues bueno, primero vamos a comenzar con la ubicación que yo ya más o menos les platiqué, pero pues qué mejor que ella, que es la que está aquí siempre y que conoce muy bien la dirección. Ok, nosotros estamos ubicados en Manuel Carpio 132, esquina con naranjo. Estamos muy cerca del kiosco de Morisco y cerca del Petrobús Buenavista. Y Metro San Cosme. ¿Su horario de atención cuál es? De lunes a viernes estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 11 a 5. Ah, ok. Me comentaban también que hay que hacer cita para los servicios. Sí, normalmente preferimos que sea con previa cita para poderles dar el servicio adecuado y no tenerlas esperando tanto tiempo, pero pueden realizarla de un día para otro. La pueden hacer por medio de nuestras redes sociales, sea Facebook, Instagram, Whatsapp y sin ningún problema. Ah, ok. De cualquier forma yo les voy a estar dejando también todos los datos en la cajita de descripción para que ustedes conozcan pues cuáles son sus redes sociales, cuáles son sus teléfonos y toda la información necesaria para que ustedes puedan contactar aquí Golden Spa. ¿Qué servicios ofrecen? En cuanto a belleza tenemos todo lo que es manicure, pedicure, uñas de acrílico, también tenemos varias novedades, contamos con una impresora de uñas en el cual cualquier imagen que tú te quieras ponerte la imprimimos así literal en tu uña. Bueno, tenemos también las pestañas de mi, tenemos depilación con hilo, faciales y en cabello, bueno tenemos área de estética, ahí hacemos cortes, tratamientos, efectos de color, algo que te quieras ponernos en fantasía, igual lo podemos realizar. Algo que está muy de moda de unos años para acá también es la micropigmentación. Sí, exacto, también nosotros lo realizamos, la persona que lo realiza ya está certificada, entonces tienes la certeza y la confianza de que todo está siendo sanitizado y está haciéndose de la manera correcta. Sí, eso es muy importante porque pues es ya cuestión de piel y también que utilizan ciertos instrumentos ya que hay que tener más cuidado con ellos. Más o menos, por ejemplo, en uñas, ¿cuál es el precio más bajo que manejan ustedes? En nosotros la aplicación de Yelish está en $180 pesos un solo tono, ya si quisieras algún efecto o un diseño va a partir de los $280. Contamos con las uñas de acrílico, manejamos ya sea de tip o escultural, cualquiera de las dos va a una prox de $350 a $300 pesos. También me comentaban que tienen promociones cada mes. Sí, cada mes nosotros tenemos promociones para que igual puedas conocer otros servicios de los que tenemos y puedas aprovechar ese descuento que se les da cada mes. Así que siempre estén en la expectativa de las promociones porque son muy buenas y las pueden aprovechar, pueden venir entre amigas, pueden... De hecho, en alguna ocasión nos tocó hacer como para despedida de solteras y cosas así, alguna reunión. Exacto, y lo realizamos. ¿Y eso en dónde lo publican? ¿Igual en sus redes sociales? Sí, sí, ya sea igual algún certificado de regalo, también lo podemos realizar y todo lo publicamos en las redes. Eso está muy padre ahorita, un certificado sobre todo para la temporada, ahorita que va a ser Día de las Madres, así como que para regalarle, no sé, a las mamás un manicure, un pedicure o algo que se vengan a hacer ellas. Ya ahorita van a empezar a aplicar el acrílico, ya estamos en eso, ahorita nos van a enseñar de qué largo nos las van a dejar para que chequemos y nos acomodamos y todas esas cositas. Así es como van las uñas, chicas, ya se avanzó bastante. Las uñas que me están haciendo son esculturales y pues bueno, vamos a seguir viendo qué onda, cómo van a quedar. Hasta ahorita pues va muy bien, no me ha dolido para nada, porque ya les había comentado que yo soy muy propensa al dolor. También les voy a contar otras cositas, otros detalles que nos cuentan aquí en Golden Spa, que es que ellos manejan una tarjeta de lealtad. Y en cada una de sus visitas, ellos les van poniendo así como que un puntito aquí atrás. Las van sellando cada que ustedes vienen aquí y si hacen algo, pues ya van acumulando puntos y les van haciendo descuentos. Y también me dicen que al finalizar el año, cuando ya está lleno, ellos hacen sorteos y se pueden ganar muchos. También me dicen que aceptan tarjetas de crédito, de débito, pero les cobran una comisión, o sea que es preferible pagar en efectivo porque la comisión es del 4%. Otra cosita que les quiero mencionar es que todas las chicas que trabajan aquí, que hacen las uñas, ya están certificadas. Ahorita los pasaron para que ustedes vieran los esmaltes y todos los productos que ellos utilizan para estas alturas, pues ustedes ya los habrán visto. Pues bueno, aquí van a seguir trabajando para dejar las uñas más bonitas todavía. Ahorita les vamos a seguir contando, les vamos a seguir mostrando los avances y pues al finalizar también les vamos a enseñar. Como ya les había mencionado, aquí tienen muchísimos servicios, otro de los puntos que ellos tocan también es en cuanto a los caballeros. Tienen cortes y ¿qué otros servicios tienen para caballeros? Tenemos corte, barbería, manicure y pedicure también es para caballeros y los faciales. De hecho, sí tenemos bastantes clientes caballeros que siempre están con nosotras para que igual si ustedes quieren venir y quieren venir acompañadas, pues también les podemos hacer el servicio juntos. Para que se consientan ambos. ¿Y el costo de un facial de alguna limpieza? Está en $350, es una limpieza sencilla, lo que hacemos es hacer una vaporización para abrir los poros, quitamos puntos negros, removemos impurezas, exfoliamos, hidratamos y ponemos una mascarilla. Ya dependiendo del tipo de tu piel, se te hace un diagnóstico y elegimos la adecuada para ti. Ok, ¿y en cortes para cabellos de caballeros cuénteles el costo? En $100 pesos. Ah, está súper económico. Sí, para caballeros en $100 y de dama a partir de $120. Lo que cambia es los tratamientos que te quieras realizar. Ok, vi que hacen efectos también en el cabello. Sí, ya sea que quieras algún cambio de look, podemos trabajar efectos fantasía, un balayage, todo lo que es en cuanto a color. Igual en técnicas, ahorita está muy de moda lo que es el alaseado progresivo. El cual te dura 4 meses y tu cabello lo vas a sentir lacio, ya no necesitas aplicar plancha, uso de alguna herramienta de calor. Ya te, con el tratamiento del alaseado, te dura durante 4 meses. Está súper bien. ¿Y ese cuál es el costo? Ese depende del largo. Se te hace un diagnóstico previo en cuanto a la cantidad y largo de tu cabello, pero va más o menos de los $1,500 a los $3,000 pesos. Entonces está muy bien porque por el tiempo que dura el tratamiento, pues está bastante, bastante bien. Para los paquetes de novias, para las pruebas también, ¿cómo lo manejan ustedes? Sí, trabajamos con dos meses de anticipación para una novia. Checamos toda la cuestión del vestido, el tipo de maquillaje, el lugar en donde lo van a realizar, para así poderle sugerir algo a ella. O sea, armamos paquetes también que pueden incluir tanto manos como pies, depilación, incluso pestañas y todo eso se hace en una pequeña entrevista para conocerlas mejor y así ofrecerle los servicios que realmente ella necesita. Ok, pero entonces es con dos meses de anticipación. Sí, de preferencia sí. Ya los últimos detalles se empiezan a hacer una semana antes del evento. Por ejemplo, la prueba de maquillaje, ¿con cuánto tiempo de anticipación se hace? Esta la hacemos una semana antes. Si todo lo que es en faciales, eso sí, los faciales y depilaciones, los hacemos desde tiempo atrás. Más que nada porque no sabemos cómo pueda reaccionar tu piel, alguna rojez o algo. Y tenemos que anticiparnos, exacto, para que el día de tu vida vayas perfecta. Se nos haya pasado algo y que yo sé que muchas de ustedes van a estar muy interesadas porque están de súper moda y son las pestañas de mink. Aquí también hacen ese tipo de trabajo y nos van a platicar un poquito. Las pestañas de mink que nosotras trabajamos son seminaturales, tiene una duración de un mes y a partir de ese mes puedes hacer un retoque. Es importante comentarles que no tengan miedo, no se les van a caer sus propias pestañas. Las pestañas están en las mejores manos con nosotras ya que hacemos una técnica profesional del modo que siempre estamos cuidando tus pestañas. Puedes aplicar rímel, puedes lavarte la cara, mojar, o sea, todo. Tu vida es normal, solo traes las pestañas y lo importante es solo cepillarlas. Igual trabajamos, tienen un costo más o menos de mil, pero a veces tenemos promociones. Por ejemplo, ahorita tenemos la promoción de dos personas por mil quinientos noventa y nueve. Entonces ahí pueden aprovecharla. ¿Es durante todo el mes de febrero? Sí, ya es lo que resta de febrero y en marzo tendremos ya otras promociones. Ajá, sí, porque es lo que nos comentabas, que cada mes es una promoción diferente, ¿no? Nara ahorita nos va a contar también sobre otro servicio que ellos ofrecen, que no es muy común que en otros spas, que en otros lugares, pues lo tengan y ellos sí. Y nos va a contar un poquito. Nosotros tenemos lo que es la depilación de hilo. La depilación de hilo, los beneficios que tiene es que estimula el crecimiento del vello, es decir, por ejemplo, en las cejas, donde a veces tenemos ese huequito que no lo podemos rellenar o que no nos sale, ah, bueno, con el hilo vamos a estimular ahí el crecimiento y vamos a poder obtener una forma más pareja, más uniforme para las cejas. Es un servicio súper rápido, es tal vez un poco doloroso para las personas que tienen el umbral del dolor alto, pero te dura muchísimo, muchísimo. De hecho, a comparación de una depilación con cera, no estamos desgastando la piel, no la estamos desprendiendo, digamos, sino mantenemos únicamente la piel bien y lo que hacemos es retirar el vello desde la raíz. Por eso es que tarda más en crecer y te dura más. Así van las uñas, chicas, ya avanzamos un montón, bueno, ya avanzamos como que si yo las estuviera haciendo, ya avanzaron un montón. Me están gustando mucho, ya ahorita elegimos los colores, pero pues esos ya se los voy a enseñar al finalizar. Este es el tamaño que elegimos, con el que yo me siento hasta ahorita cómoda, vamos a ver qué onda cuando ya salgamos de acá, realmente sí puedo hacer las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así quedaron las uñitas, espero que la luz nos ayude y que se alcance a apreciar el trabajo al final. A final de cuentas decidí otro diseño que me propusieron aquí en Golden Spa y la verdad es que me encantó, ustedes pueden ver, las uñas están súper, súper bien hechas, las chicas cuidaron que quedarán todas al tamaño perfecto, que no quedaran bordes en cada una de las uñas, que quedaran totalmente lisitas y pues vean, me encantó, me encantó el trabajo que hicieron. Ellas me dicen que un costo aproximado de este trabajo es de 680, pero como les mencioné en un inicio me hicieron también un manicure ruso, que pues eso aumenta el costo. Nara, que es la chica que me hizo las uñas, me prometió que van a durar un mes, así como que en muy buena forma, así que vamos a estar checando eso. Les voy a estar contando por mis redes sociales, por Instagram principalmente, cómo va el avance, cómo va el crecimiento. Obviamente que a mí me crecen muy rápido, muy rápido las uñas, así que seguramente se va a bajar un poquito, se va a notar el crecimiento, pero vamos a ver qué onda con los laterales, cómo se ve si se les va bajando el brillo, todas esas cositas, pues ya les voy a estar contando por mi Instagram. No olviden seguir a Golden Spa, las redes sociales como ya les mencioné, se las voy a estar dejando en la cajita de descripción, para que por favor vayan a seguirlos. Ah, y ahorita les comento sobre el descuento que nos van a otorgar para todas ustedes, por si quieren venirse a hacer algún servicio. Lo que tienen que hacer para que les apliquen su 10% de descuento en cualquier servicio, es venir a Golden Spa y registrar su visita. ¿Cómo la van a registrar? Pues es únicamente grabando una historia de que están aquí, tienen que etiquetar al lugar Golden Spa y pues seguirlos obviamente para que les puedan hacer su descuento y eso es todo, es súper fácil. Esto va a estar a partir del día que yo suba el video y hasta el mes de marzo, así que pues si quieren venir pueden hacerlo y les van a dar ese 10% de descuento. Hoy es 21 de febrero y pues las uñas están así, ya para estas alturas el virus ya les hizo muchos acercamientos, vamos a ver qué onda, cómo se comportan y ya les estaré compartiendo por mis redes sociales como ya les mencioné. En total en tiempo se hicieron dos horas y media aproximadamente desde que llegamos, me hicieron el manicure que fue ruso como ya se los dije en varias ocasiones, pero la verdad es que me gustó mucho el resultado porque vean, no se ve para nada, para nada la cutícula porque la cortaron a la perfección, limpiaron muy bien todo alrededor de mi niñita y pues eso hace que luzcan pues de una mejor forma a que si nada más me hubieran hecho el manicure exprés. También queremos agradecer a Nara porque ella fue quien nos estuvo atendiendo, quien nos hizo las uñas, así que si ustedes vienen y quieren unas uñas como las que me hicieron, pues es ella la culpable y pues también ella fue la que nos estuvo explicando todo, todo, los servicios con los que cuentan, los precios, ella fue la que nos estuvo apoyando en este video. Chicas, pues las esperamos, saben que Golden Spa es su casa, estamos para servirles y conozcan de todos nuestros servicios que tenemos. Fue un gusto que estuvieras con nosotras, la verdad nos emociona y estamos muy contentos con nosotros y te esperamos pronto. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, por favor, no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si aún no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme si no están suscritos o suscritas al canal, vayan a suscribirse súper rápido. Nada más tienen que ir a mi foto que les va a aparecer de este lado en un circulito, darle click y ya van a estar suscritos. Y si no han visto videos anteriores, les voy a dejar también un par de este lado para que por favor vayan a verlos. Ahora sí, me despido. Les dejo un abrazote y un beso y nos vemos muy muy pronto. Bye.